Muy buenas a todos, aquí estamos RBN y Sergio K en un nuevo vídeo de iFootball PES 2021. Vamos con un entrenamiento a jugadores repetidos y tenemos bastantes cosas para entrenar, de hecho la primera la vamos a sacar con este ojeador de Arsenal de 5 y bueno tenemos también por ahí de los que nos salió en las tiradas de la Premier y eso nos salió Rodrigo, el destacado y lo tenemos para entrenar pero no va a ser él porque pues están de así que no lo vamos a poder probar así que ya lo entrenaremos otra semana y bueno vamos a por el interior de una estrella para hacer así la combinación de Saka tenemos a un Saka que ya lo hemos convertido el primero que había y bueno este es el nuevo que bueno lo queremos probar por tenerlo con esa posición de medio centro me llama mucho la atención ya lo dije y vale pues vamos a sacarlo y a ver si hay una buena chetadita a ver si aparece el saxofonista o no recordamos como siempre que a diario estamos haciendo directos en Twitch que podéis pasaros por ahí que podéis interactuar bastante con nosotros y pasarlo bien ahí vale aquí lo tenemos el chavalín 19 años y bueno también tenemos ojeadores para sacar alguno del Mónaco pero vamos a esperar a hacer las tiraditas en la caja del Mónaco ¿no? del Plus Selección y bueno vamos a añadirlo aquí y bueno esto es lo que vamos a entrenar ya dijimos cuando vino ese Kamavinga de los fans de Francia ¿no? pues que teníamos dos Kamavinga plata pues bien ahora tenemos dos pero uno va a ser entrenado o sea tenemos uno tirado y este para entrenarlo y luego pues este Saka que acabamos de sacar con un repetido tenemos también a Fred ya aprovechando que esta semana está en B y es un jugador que pues tiene Stats que nos gusta bastante lo vamos a entrenar luego Berardic una versión destacada de los players de WIC Veretut también de Club Selección de la Roma que nos comimos dos y el otro día nos salió también el normal en la caja semanal Ires esa leyenda que nos tocó también repetida ¿no? así que vamos a ver qué tal se queda otro sería Salanouru que tenemos dos versiones destacadas una que viene de media punta y una de extremo vamos a tirar nosotros la de extremo para entrenar al de media punta veremos si da buena experiencia pero bueno nos gusta más esa versión de media punta viene un poco mejor y el último pues bueno sería Leo Messi la versión de Barcelona el jovencito creo que ya se ha copiado dos otro es Leo Messi uno que regalaron y dos que nos tocó además que le piden muchísimo no parece ser que no multiplica mucho así que otro más para probar vale vamos a tirar los jugadores que se nos había olvidado y de hecho vamos a incluir a otro vamos a intercambiar a Berardi ya lo traeremos el entrenamiento a Berardi y vamos a entrenar a Onana aprovechando que esta semana sigue en B pero bueno creo que estaba al máximo nivel 34 yo creo que sí que estaba al máximo convertimos pero bueno como al ser portero y tiene la misma media total el caso de una a otra vale ahora sí empezamos con Beretut entonces sí estando a Onana también ahora cuidado al menos me gustaría más que Beretut Venga con Beretut normal, pim pam, nos vamos Bueno, decente, no está mal, no está mal, al 20.000 por lo menos ha multiplicado bastante se podría decir no la gran cosa pero oye, si no ha hablado nada, si veremos a ver ahora la misma versión Te meto ahora del tirón, si, pues venga a Beretut, tampoco te emociones eh, y dicho esto es lo peor que le puedes decir ¿no? porque entonces es cuando dice que no Vale, 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 está calentita la máquina ¿no? Un poquito más que el otro 45.000 de experiencia se ha comido en un momento está a nivel 24 de 28 Prácticamente al máximo Aquí lo tenemos, a ver es un jugador completo no me gusta mucho eh, cuando lo hemos utilizado Pero bueno, completo eh, vale Ha habido dos decentes Vamos con Saranoglu, a ver si pega una chetada buena o qué Ok, venga, saca A ver si... Saranoglu va Venga, que este además Al no se le ha ido oposición Pues veremos si... A ver, darle da Si Porque de todas maneras Tres mil y pico Significa que sí que es el mismo jugador ¿no? Que si lo entiende así Venga, vamos ahí Saranoglu Pim pam Pum Un jugador mítico que ya tiene buenos stats siempre pero bueno De hecho me gusta mucho eh, desde hace años pero al final En cuanto de joder se pruebe se lo dejamos de utilizar Vale Han ido... Decentes Si Vamos a por Pires Venga Vamos Pires A ver, este ya lo he dicho muchas veces Si tuviese mejores posiciones para jugar Sería de las mejores leyendas del juego Pero... Bueno, no me gustaría al máximo nivel probarlo ahí de extremo A lo mejor rinde bastante bien De hecho tiene stats muy parecidos a los de Saranoglu Que lo vengo pidiendo hace tiempo ¿no? Pues por probarlo Venga Pires Nos vamos Va para abajo, va para abajo eh Si, 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 si 89 de media Nivel 15 No sube mucho más Aquí están los stats A ver, que no están nada mal ¿sabes? La cosa es lo que ha dado Pero los stats son buenísimos Hombre, si Vamos ahora con Onana Onana o incluso me la jugaría con un Saka eh Así de... O Camavinga Mira, Camavinga va Venga, dale ahí Aquí está O Camavinga Vamos, uno, uno Uno nada más Vamos ahí Pim, pam, pum Pim, pam, pum Si, si, si Es como era Onana A ver Es que claro Estaba yendo tan para abajo Que digo bueno, más para abajo no creo que vaya Ya ha ido eh Ahora sí que no puede ir más para abajo No, uno puede igualarlo ¿Qué hacemos? Un Saka a ver si lo deja al máximo o qué Venga Venga, Sakita Venga ese saxofonista bueno No está mal Ha vuelto a lo del principio Sí Eficiente de media Lo bueno que tiene es eso, ¿no? Que apenas le da uno veintipico mil Estando de nivel 1 al 30 Y llegando a buena negra Es fácil Bueno, no tiene más stats, ¿eh? Aunque no esté al máximo De hecho le subirán 3, 4 puntos más todavía Algunas cosas Pero está bien, ¿eh? Ya se puede utilizar, quiero decir Vale, pues vamos a por otro A ver Onana, Fred Fred, Onana y Messi Y todavía no ha pegado ninguna chetada buena A lo mejor no hay en este vídeo ¿Quién sabe? No Pero bueno Este Le debería dar bastante Porque Estaba al máximo Sí, sí Entonces Vamos por Fred Entonces Onana déjalo para el último, ¿no? Sí Vamos con Fred Después irá Messi Y por último ya Onana A ver Otros años hemos tenido mucha suerte En Berardi Creo que Los dos últimos años Lo hemos entrenado al máximo Con un repetido Y lo hemos dejado fuera del vídeo En el próximo entrenamiento Que se vendrá Berardi Veremos, a ver Ahora vamos con Fred A ver si hace algo Multiplica un poquito Está con los 20.000 que no para, ¿eh? Sí, sí ¿Messi? Yo lo firmo, ¿eh? Pero está dura la cosa Pues así queda Fred Con el momento Hasta que salga otro repetido Y vamos con Messi Por cierto, ahora miraremos Que han puesto de votación de MVP O mejor jugador de la Juventus Ahora lo miraremos y iremos Que bueno Que no cuenta con el mismo jugador O sea que Empezamos mal Y bueno, dale tú Que yo tampoco estoy teniendo mucha suerte Venga, 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 venga Vamos Messi Es que sin contar el mismo jugador Bastante Aún así A veces Multiplica En plan 20.000, 30.000 Te puede dar, ¿eh? Pero bueno, nada, nada A ver si arregla el vídeo de Onana por lo menos, ¿no? De máximo nivel tirado a máximo nivel Venga, Onana le va a dar 9.700 Multiplica bien Uy, es que le pide mucho, ¿eh? Pim, pam Damn, son Where's your phone? Puh Vale, vale Es que... Se sabía Se sabía que estaba calentando la máquina, ¿no? Y yo creo que está hecho a poste Para que los porteros siempre te den mucho más, ¿no? Bueno, va a llegar al máximo, o sea... No hay más Espérate, ¿eh? Chupa mucho, ¿eh? Pero nada, sí No, no, no llega, no llega Sí, al 30 No llega Se va a quedar a nada No lo llega Y se va a quedar a... Ay, qué... Pues a un nivel enterito Está feo eso, ¿eh? Está feo... Muy feo, ¿eh, Onana? Pero bueno, es que no te vamos a entrenar más Te vas a quedar así Hasta que salga un repetido Bueno, ¿eh? Vaya numerazos Vaya numerazos a todo, Onana No, claro No, en verdad como cualquier portero Sí, sí Vale A ver Desastroso un poco Porque en Camavinga Fires Sanka Esperaba más, la verdad Pero bueno En general es que han sido... Decentes, ¿no? A ver, 25.000 está bien La cosa... Camavinga que ha dado 4.800 Y Messi, que bueno Ya que no contaba como el mismo jugador Pues tampoco podemos esperar más Y bueno, vamos a mirar lo de la Juventus Que bueno, os dejaré en la descripción el link Para que vayáis a votar Es con lo de la Konami D Tenemos hasta el día 14 para votar Nos van a dar 300 y Football Point Por hacer la votación Y bueno, a ver Aquí hay que ser un poco listos, ¿no? Cristiano Viene cada dos semanas Cada tres semanas En Cruz Eletión de la Juve Ha venido... O sea, lo han regalado directamente Cristiano fue normal Y Messi fue normal Y destacado Vale, vale Pues vale Esto lo que vamos a hacer Es votar a un jugador Para que aparezca, supongo En la tienda, ¿no? Y poder canjearlo con los y Football Point Y bueno, dándole ahí Que hay que hacerlo, ¿vale? No vale venir aquí al Twitter Y ya está, no Hay que hacerlo para que... Pues bueno Te conste que has entrado a este link Desde la cuenta de Konami D Y bueno, siendo sincero Saldrá Cristiano Pero me parece absurdo, ¿no? Que la gente vote Cristiano Que sí que será el mejor Pero... ¿En serio quieres que te pongan un Cristiano para comprarte? ¿Crees que va a ser mejor que cualquiera Que haya salido ya? O incluso la versión de Cruz Eletión de la Juve Aquí como consejo El Jesucristo va a ser Weston McKinney En forma de destacado Y bueno, si votáis pues por ahí Vais a ver... De hecho, por poder poder votar Uno de cada encuesta No sé de qué servirá Si nos pondrán tres o cómo Pero vamos Que si va sin las votaciones Mal vamos, ¿eh? Poco entiende la gente Si no vota McKinney A ver, por lo menos Teddy y Chiesa Juntos también con esos No están mal ninguno de los tres Mejor... No, no, pero... Mejor que los tres primeros Que Cristiano Yo como he dicho Pero como he dicho Si no lo tienes ¿Es porque no lo quieres? De aquí, pues no sé Supongo que irá ganando Dybala Y Bonucci y Cesny... No Aquí lo ponen aposta, ¿no? ¿Quién va a votar a Bonucci o a Cesny Antes que a Cristiano? Eso es lo primero Claro, a lo mejor así sale El 99% Y dice Tiene más por ciento que de league Que tiene 68 Pues elegimos a este, ¿sabes? No sé cómo lo harán Si van a meter tres o como Pero bueno Que ahí queda Oye, pone Vota al mejor jugador de la Juventus No jugadores Así que bueno Como siempre suscribiros Si no lo estáis Ativa la campana Instagram No perdéis ni un solo vídeo O directo Seguidnos tanto en Twitch, Instagram o en Twitter Dejadnos vuestro apoyo En forma de like y comentario para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós